Familia, estamos listos para decirle de nueva cuenta cuánto le amamos, cuánto le queremos y cuánto agradecemos el que usted esté ahí en casa, en la oficina, en donde se encuentre. Es un placer recibirle en esta su casa con el corazón, decirle que le amamos y que le agradecemos que esté en este momento viendo este programa. Porque tenemos recetas increíbles para compartirles, imagínese, si le gustan las enchiladas suizas, pero quiere comerlas bien saludables y bien deliciosas, cheque esto. Vamos a hacer unas enchiladas suizas que en lugar de tortilla vamos a poner la hoja de repollo, la rellenamos de pollo, hacemos la salsita verde y las gratinamos. Ricas, suculentas, deliciosas y lo que le sigue. Pero bueno, también comer boneless es delicioso, pues cheque esto, los boneless los vamos a hacer de repollo, no muchachos, de coliflor, son deliciosos, fáciles de preparar y realmente riquísimos y nutritivos. Pero bueno, un arroz siempre viene bien, por eso vamos a hacer el típico arroz frito estilo cantonés que es riquísimo, facilísimo porque usted lo pidió. De postre le tenemos unas ricas cocadas con nuez que son exquisitas y cheque esto, es la receta de la abuela. Pero si quiere preparar pepinillos para las hamburguesas, para esas tardes deliciosas compartiendo con la familia, vamos a hacer los famosos pepinillos en salmuera. ¿Se le antoja? Pues no se mueva porque en este momento comienza la diversión aquí en su casa en La Cocina con Jerónimo. Sean bienvenidos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente, cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor, lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En La Cocina con Jerónimo. Oiga familia, póngale actitud a su vida porque recuerde, cuando nos vayamos de este mundo, nada de lo que hemos recibido nos vamos a llevar. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Únicamente lo que hemos dado. Fíjese qué bonita reflexión. Cuando nos vayamos de este mundo, nada de lo que hemos recibido nos vamos a llevar. Únicamente lo que hemos dado. Por eso hoy vuelque su corazón lleno de amor hacia todos los seres sintientes que usted tenga a su alrededor en este día. Su familia, la humanidad, la creación, el universo, el multiverso. Todo usted vuelque su amor porque esos momentos son los únicos que llevaremos y entregaremos a Dios nuestro Señor. Y le diremos, hemos cumplido con la misión que nos mandaste cumplir. Oiga familia, pues cheque el dato. Los pepinillos a todo mundo nos encantan. ¿No es cierto muchachos? Y bueno, con las hamburguesas solitos, con un buen desayuno, una buena cena, con papas fritas. Bueno, a todo mundo nos encantan. Bueno, pues hacerlos en casa es demasiado sencillo. Cheque lo que vamos a hacer. Usted va a comprar pepino, pepino normal que regularmente tenemos en casa. Y lo vamos a rebanar. Pues hay muchos rebanadores para hacerlos de diferente manera. O sea, ondulados, lisos, como usted quiera y pueda. Los va a cortar delgaditos. Ya que cortamos el pepino, pues vamos a poner más o menos, dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer, un litro, un litro y medio de agua. Luego, vamos a poner aquí hojitas de laurel. Vamos a saborizar todo esto. Vamos a poner el vinagre, más o menos una taza de vinagre en un litro de agua. Voy a poner una taza de vinagre. Pimientas gordas. También unas dos cucharadas de pimientas gordas. Voy a poner unas tres cucharadas de sal. Lleva un poquito más de sal. Y vamos a poner unas dos cucharitas de azúcar. Vamos a poner el azúcar. ¿Sí? Y opcional, mucho ojo. Si quiere poner un picor así, bien rico y bien a gusto, unos tres chilitos de árbol secos. Nada más les damos una quebradita a la mitad. No los partan más pedazos. Y es todo. Esto lo vamos a menear con mucho amor, con mucho cariño. Que no falte la meneadita. Eso, eso, eso. Y dígale a Dios cuánto le agradece que tenga usted sagrados alimentos en su haber. Ya que mezcló todo, cheque el dato. Vamos a poner los pepinillos. ¿Cuánto de pepinos? Yo, para un litro de agua, pongo más o menos tres tazas de pepino rebanado. Ahí está. Lo vamos a poner. El agua está caliente. Y lo va a dejar unos dos minutitos en el agua caliente, o sea, prendido. Ya que pasaron esos dos minutitos, vamos a apagar. ¿Sí? Apagamos. Y ahí lo dejamos reposando en el agua caliente. Más o menos otros 15 minutos los dejamos reposar. ¿Y cómo le van a quedar? Déjenles presumo cómo quedan de ritos. Ahí voy. Déjenme recoger esto. ¿Cómo le van a quedar? Como estos, familia, miren. Se van. Ahí le puede poner una ramita de eneldo, en caso de que quiera tantito eneldo. Ahí le puede poner. A mí el eneldo me gusta ponerlo en el bote, miren. Ya que vamos poniendo esto, déjenme ponerlo con una cucharita. Los vamos a poner en un bote, así como usted está viendo. Los vamos a ir empacando en un bote y hay que ponerle juguito, porque recuerda, el juguito tiene el vinagre, tiene todo el sabor delicioso que nos encanta. Entonces hay que irle llenando con pimientas, juguito. Hay gente que se pone, los decora bien bonitos los botes. La verdad que yo, así como va, miren. Y ahí está una ramita de eneldo. Le ponemos el eneldo también para que quede bien rico y bien sazonado. Recuerde, básico, las semillitas de mostaza que son deliciosas. Aquí vamos, 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 muchachos. Se fijan cómo se acomodan bien fáciles. Ya que están todos los pepinos listos, miren. Vamos a ponerle el juguito. Listo. ¿Qué hago? Tapamos y ahí dejamos que enfríe, ¿sí? Y ya que enfrió, lo ponen en su refrigerador. ¿Qué dan, familia? No buenos. Deliciosos, suculentos y lo que le sigue. Miren, muchachos. Se fijó que no tiene nada de ciencia prepararlos. Y ahora en adelante, pues haga botesotes y a comer pepinos. Porque recuerde que el pepino es alcalino y nos ayuda a que nuestra sangre se alcalinice y se vayan las bacterias. Ahí está la receta, póngala en práctica. Pero, ¿qué le parece? Si comenzamos haciendo un arroz frito que nos va a quedar espectacularmente delicioso. Porque a todo mundo en casita le encanta. Entonces, pues vamos a ver los ingredientes para que usted también lo pueda preparar en casa. Vamos a ver la receta adelante. Los ingredientes para el arroz frito son Tres tazas de arroz blanco cocido Tres zanahorias Cuatro huevos Dos calabacitas tiernas Tres dientes de ajo Un manojo de cebolla cambray Un trozo de jengibre Un cuarto de taza de aceite de joncolí Dos cucharadas de mantequilla Dos tazas de germen de alfalfa Un tercio de taza de salsa de soya Tres cucharadas de vinagre de arroz Sal y pimienta al gusto Para complementar y servir Chiles toreados Palillos chinos Algas marina Y semillas de ajonjolí Familia, pues son de las recetas que pareciera que son complicadas Hacer el famoso arroz chino Algo que me encanta Si yo como puro arroz Es almidón Y el almidón se convierte en el cuerpo En azúcar ¿Qué tengo que hacer al arroz? Ponerle calabacita Ponerle huevo Que es proteína Calabacita que son nutrientes Ponerle ajonjolí Ponerle jengibre Ponerle bastante zanahoria Entonces voy a tener Un arroz Equilibrado perfectamente Con nutrientes maravillosos Cheque lo que hice con el huevo duro Porque ahorita lo voy a hacer todo rapidito El huevo duro familia El huevo El huevo lo hice en un omelette Ya que hice el omelette Lo piqué Y está listo Entonces usted va a hacer su omelette de huevo Lo pica Y está listo Siempre En la comida Cantonesa La comida asiática Se cocina En sartenes muy calientes Entonces Ahí está el aceite Esta ocasión Vamos a poner Es realmente rico Voy a poner Cebollita Con todo y el rabo Voy a poner El ajo Rayado Y voy a poner Mire Jengibre rayado Naturalito Esto le da un toque Al arroz Ahí está Y ahora sí La meneada Que no falte El amor Con el que se ve Que usted cocina Todos los días Es rásico Familia Cheque como todo está Rápido No se trata De que todo quede bien cocido Que quede al dente La calabacita tierna La picada En cubitos Bien chiquitos Que sean imperceptibles Al igual que la zanahoria Se fija que voy a poner Bien poquito arroz Y voy a poner Muchos nutrientes Entonces mi arroz Pues lógicamente Va a quedar Bien nutritivo Y me voy a dar El permiso De poder comer Más cantidad Hasta ahí estamos Bueno Ya que es odoro Cheque el dato Lo que vamos a hacer Voy a vaciar Simultáneamente Insisto Los vegetales No se tienen que cocinar A que queden Totalmente cocidos Deben de quedar En su punto Luego Voy a poner el arroz Arriba voy a poner El huevo Voy a poner Tantitas semillas De ajonjolí De sésamo Como usted le conozca Y voy a poner Salsita de soya Jerónimo Me gustaría Con un toque dulcecito A la salsa de soya Póngale una cucharita De azúcar Y también viene perfecta Porque yo no le puse En esta ocasión La cucharita de azúcar Porque la zanahoria Tiene dos zanahorias Y tiene un toque dulzoso Entonces Con ese dulzor Me voy Pero Viene muy bien Ponerle Una cucharadita De azúcar A la salsa de soya Que también Queda encantadora Germen Jerónimo Le quiero poner Germen De soya Póngale germen De soya Germen Y alfalfa Póngale Lo que quiera Usted ponerle ¿Está listo familia? Bueno Pero antes de servirlo Pues llegó Nuestra Consentida Nuestra querida abuela Abuela preciosa ¿Cómo estás? No te había visto Que habías llegado ¿Cómo has estado abuela? Aquí estaba supervisando Tus recetas ¿Y qué tal abuela? ¿Cómo vamos? De super lujo Como siempre Tú muy bien ¿Sí te gustó? Pues si me das a probar Bueno mira Ahí te va Mira el arroz abuela Qué bonito queda Familia El arroz recuerde Hay que cocinarlo No lo puse crudo Es un arroz Que ya puse a hervir en agua Ya que estuvo listo Lo pasé al grifo del agua Para enfriarlo Luego lo puse En un sedazo abuela Y luego lo puse En un secador de algodón Para que se escurriera Y se secara Muy bien Ya lo ponemos El arroz cocinado Mira abuela Mira cómo queda de delicioso Y de rico Qué bonito color te quedó Bien bonito Y aquí Me gusta ponerle Un toque de algas Y mira Me gusta ponerle Maza junjolí Abuela ¿Sabes cómo se utilizan Los palillos chinos? Pues uno en cada mano ¿No? No En cada dedo Mira abuela Primero A ver Se corta el palillo Porque es muy elegante Ahí va Cortamos el palillo Y luego es la regla de etiqueta Que tienes que quitar Las posibles cestillas Que quedaron de la madera Ah ok Ya que esto sucedió Ajá Vamos a tomarlo De esta manera A ver Mira abuela Y si le sabes Claro abuela O se te cae la comida Cuando fui a China Me enseñaron ¿A dónde? No hombre China con Ruperto Martínez A China Nuevo León Mira abuela No la verdad que no conozco Pero bueno Espero un día poder conocer Vamos Si vas me llevas abuela Vamos Pues hay que hacer una tanda O salirnos a vender ropa al mercadito Para completar Bueno A ver Pues ya que está esto A ver Mira si le sabes Abuela Ey Con el toque de jengibre Esto queda Delicioso Maravillosamente rico abuela A ver A ver si no se te cae nada No Míralo si le sabes Pero no te lo acabes Ni hablas No abuela no Que suceda maravillosamente Sonriendo Oye esa abuela le dice Este la hija a su mamá Mamá estoy bien preocupada Porque desde ayer Se fue mi esposo A comprar arroz Y no sé que hacer Dijo Ay mija no te preocupes Pues hace espagueti Ay que bueno Traigo uno así similar A ver Tú sabes Por qué las chaparritas Saludos a todas las chaparritas Por qué las chaparritas Siempre andan de mal humor Por qué abuela Porque nunca logran Alcanzar Sus sueños ¿Y la entendiste? Sí abuela O sea por la altura Que no alcanzan Sí Pero bueno Te tengo otro abuela A ver ¿Sabes cuál es el colmo De un periodista? ¿De un qué? Periodista No ¿Cuál es? Morir aplastado Por una rueda de prensa Es todo bueno Ahí va otro A ver Yo estoy como la tabla del uno ¿Cómo? Todo me da igual Ándale Qué bueno A ver Explícamelo Pues que todo te da igual Pues uno por uno ¿Verdad? Uno Todo te da igual ¿Y nueve por uno? Nueve por uno Nueve ¿Entonces por qué Dices que todo es igual? ¿Sabes cuánto es Cuatro por cuatro? No Empate Ese es cuatro y cuatro Ah bueno Bueno Entonces ya no lo conté bien ¿Y dos por uno? Dos por uno Dos Oferta de martes y verduras Oye Sabuelo Pues vamos a continuar Con las recetas Que son definitivamente Deliciosas Y vamos a hacer Unos bonles Que son Cheque el dato De coliflor Son riquísimos Pero vamos a hacer Esa salsita Donde metemos el bonle Y que está deliciosa Pues la vamos a hacer De una forma diferente Y muy rica ¿Le parece? Y vamos y vemos Los ingredientes A ver Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar Los bonles De coliflor Son Dos coliflores En floretes Una y media taza De harina de trigo Una y media taza De fécula de maíz Tres cucharadas De ajo en polvo Tres cucharadas De cebolla en polvo Tres cucharadas De mostaza Dos cucharadas De pimienta Dos cucharadas De paprika Seis huevos Y sal al gusto Para preparar La salsa Vamos a utilizar Una taza De salsa picante Un cuarto De cebolla Dos dientes De ajo Tres barras De apio Un cuarto De barra De mantequilla Y para complementar Y servir Bastones De pepino Bastones De zanahoria Y aderezo Rancho Los bastones Los bastones Abuela Cuando no puedes caminar Te pones un bastón Ay que simpático De la receta Pues mira Así le llama Así abuela Cuando se hacen Este pedacitos Así como este Mira abuela Ah unas tiritas Tiritas Como tiritas Pero un poquito Más delgadas Que el corte Un poquito más gruesas Que el corte juliana Entonces por eso se le llaman Se le llaman bastones Oye Tú sabes En qué se parece El frío Y las serpentinas No abuela En el frío Y las serpentinas En el frío ¿Qué? En las serpentinas Son tiritas de papel Ah si abuela Y el otro Tiritas de frío Muy bueno abuela Mira vienes bien filosa Y eso me gusta abuela Si verdad Bien simpática Bien simpática Que vienes Abuela pues mira Vamos a poner en recipiente La harina de trigo Y la fécula de maíz Hasta ahí vamos bien A esto le vamos a poner Un toquecito de sal Y vamos a mezclar Hasta ahí estamos Harina con fécula de maíz Tantita sal Y estamos listos Acá Voy a poner Los huevos Que ya están batidos Clara con yema Vamos a poner Tantito ajo en polvo Voy a poner cebolla en polvo Vamos a poner la paprika Vamos a poner tantita pimienta quebrada Y voy a poner la mostaza Cheque que rápido es hacer estos boules Jerónimo quiero hacer los boules con pollo Perfecto En lugar de coliflor Utilizamos pollo También los puede hacer de pescado O los puede hacer con queso Como si fuera cuchillaga Entonces es cuestión de decidir Que quiere hacer usted Si la coliflor Si pollo Si pescado O queso panela O queso chihuahua Manchego Y le va a quedar bien bueno Si va a hacerlo con queso Mucho ojo Únicamente ponga el queso a congelar Para que a la hora que lo fría No se le haga No se gratine Y tenga usted la posibilidad De que quede En condiciones óptimas Mi aceite ya está caliente Y mira abuela Esto está bien sencillito Y bien encantador Bien fácil Bien fácil Vamos a poner la coliflor En harina Aquí con las dos manos La ponemos en harina Con la maicena Ahí está Sacudimos Y la pasamos al huevo Checa esto abuela Luego Aquí vamos a Ponerle Todo esto Así que se ponga Este es el sabor abuela El huevo Le va a dar un sabor Increíble Con todo lo que le pusimos El ajo La paprika La cebolla Y todo lo demás Ya que lo pasamos De esta manera Por el huevo abuela Que quede bien 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 Vamos a pasarlo De nueva cuenta A Aquí está Listo A que quede De nueva cuenta Enharinado Ahora Lo que vamos a hacer Llevarnos esto Y poner Sacudirlos Y ponerlos a freír Mira abuela Delicioso La coliflor Frita Y así Empanizada De esta manera Queda Maravillosamente Rica Y Lógicamente Con un sabor Delicioso Porque por si sola Abuela La coliflor Pues ya tiene un sabor Riquísimo Estamos de acuerdo Si Sabe muy rica Y muy nutritiva Muy nutritiva Y aparte pues Siempre está A precio Muy económico Entonces Que vamos a hacer Vamos a seguir Únicamente Solo que dejarla Que se vaya dorando Ahorita va a ver Como queda de rica Y de deliciosa Hasta ahí vamos Mire Bien rica No tiene que dejarla Únicamente Que el capeado Quede bien delicioso Listo La salsita Mira como la vamos A preparar De deliciosos Usted va a poner La salsa picante Algo que nunca Se imaginó Va a poner La salsa picante La que usted quiera Le vamos a poner Tantita cebolla Le vamos a poner El ajo Y le vamos a poner Un pedacito De mantequilla Es todo Esto lo vamos A licuar Y esto le va a dar Un sabor Abuela La salsa deliciosa Que no nos imaginamos Vamos a licuar Un pedacito Y mire los boneless Aquí están Listos Y estos boneless Ya salieron Ahora Vamos a sacarlos Y a dejar Que se escurran Abuela Es todo Listo Ahí vamos a dejar Que se vayan Escurriendo Y que nos queden Bien deliciosos A nuestra salsa Ya que Molimos El ajo Y la cebolla Le vamos a poner Apio Abuela No contentos Con la cebollita El ajo Y todo lo demás Le vamos a poner Las varas de apio Y le vamos a volver A integrar Que se vaya moliendo Todo rico En nuestra bandeja En nuestra bandeja Aquí vamos Y ahora Nuestro adentro La receta Abuela Realmente Bien sencilla Bien deliciosa Fácil de hacer Y realmente encantadora Mira como queda Prácticamente igual Pero con un sabor Deliciosa Usted la puede calentar Y la puede servir caliente La puede servir así como está Y la vamos a disfrutar Los baules ya quedaron listos Ahora Pues únicamente Abuela Vamos a acomodarlos Bien sencillitos Así De deliciosos Sobre nuestro plato Y esto está listo Para disfrutarse Mira nada más Qué maravilla Abuela Y bueno vamos a probar uno ¿Te parece? Lo pasamos por Luego le ponemos tantito Aderezo búfalo Y ahí les voy muchachos Uno y uno De color amarillo Por el tema De que van dorados Ah bueno Si los ponemos En una freidora de aire Son de color verde Abuela vamos a continuar con más Y ahorita regresamos Con más recetas Póngalos en práctica Le van a encantar Qué bonito bailamos ¿Verdad abuela? Sí Eso es muy bonito Lo que no es muy bonito Es una historia que traigo A ver abuela ¿Qué pasó? Tenemos música Para historia triste El otro día Al abuelo Le dio un infarto De veras Y lo llevamos al hospital A que le revisaran el corazón ¿Y la tía? No la tía no El abuelo Ah El abuelo Que si latía el corazón Abuela Ah pues no sé Oye esa abuela ¿Tú sabes cuál es el animal Que anda con una pata? Con una pata Pues el pato Pues el pato Y la garza Ay esa abuela ¿Qué le dijo un pescado A otro pescado? Ay ¿Qué le dijo? Pues nada Ay Oye ¿Tú sabes por qué las chaparritas Les gusta mucho ir al hospital? ¿Por qué? Porque quieren que las den de alta Ándale Mira Eso está tierno Abuela Oye esa abuela Mejor vamos a hacer recetas Porque esas sí nos salen buenas Y a todo mundo les encanta Familia Pues las enchiladas suizas Es un commodity Es una receta típica Que a todos nos encanta Esta receta la vamos a hacer En lugar de tortilla Le vamos a poner hoja de repollo Pero mucho ojo Usted las va a poder hacer Con tortilla de maíz En caso de que no las quiera hacer Con repollo Y la salsita abuela Es bien sencilla Prepararla La vamos a poner calientita Para que el queso se gratine Pero si usted vive con diabetes Quiere adelgazar Quiere comer bien nutritivo Prepárelas con hojas de repollo Porque quedan exquisitas Y la buena noticia abuela Es que no se extraña Para nada la tortilla De plano De plano Órale a ver Pues vamos a ver los ingredientes Miren nada más que riqueza Va a preparar usted en casa Adelante Los ingredientes Para las enchiladas suizas de repollo Son Un repollo 600 gramos de pechuga de pollo Cocida y desmenuzada Dos tazas de queso manchego rallado Y para nuestra salsa Vamos a utilizar Ocho piezas de tomatillo Dos jalapeños Medio manojo de cilantro Dos dientes de ajo Un cuarto de taza de crema Sal y pimienta Al gusto Para decorar y servir Crema ácida Hojas de lechuga Y rebanadas de tomate Pues abuela es una receta bien sencillita Bien práctica Y aparte deliciosa Esta receta familiar la comparto yo con mucho cariño Porque en lo personal en mi casa Su casa Hay poco tiempo para la comida Entonces las hojas de repollo Entonces las hojas de repollo Las dejo listas Pechuga de pollo siempre hay cocida Y desmenuzada en el refrigerador Entonces llegamos y comemos riquísimo La salsa que le voy a recomendar El tomate de hoja El tomate verde Importante que usted pueda Pues cocinarlo Mire Lo va a cocinar A hervir un poquito Abuela El secreto para que el tomate de hoja no amargue Es que usted tenga el agua hirviendo Ya que usted tiene el agua hirviendo Mete los tomates Los deja un minutito Y los saca abuela Porque si los dejamos recocer Tiende a amargar Entonces Crema de vaca abuela ¿Te acuerdas que esta receta abuela Tú no las preparabas Y era fiesta para toda la familia Porque hubo una época Hace muchos años Que comer heladas suizas Era como que wow Otro nivel ¿verdad? Pues sí Entonces Nada más así pues sí abuela Y que más que de apuesta Pues no Oye Jero Mande abuela ¿Qué hace una vaca con la luz prendida? ¿Qué hace una vaca con la luz prendida? Leche eléctrica No Leche light Ah Qué bonita abuela Mira abuela Pues ahí está Listo Para hacer la salsita deliciosa Y bien práctica Vamos a dejar que muela muy bien Única recomendación Al final Pruebe el toque de sal Para que quede delicioso Las hojas de repollo Mire como las saco Vamos a poner el repollo A cocinar a vapor abuela ¿Sí? Ya que el repollo Está cocinándose a vapor Vamos arrancando las hojas de repollo Y nos quedan bien ricas Y bien deliciosas Y justo quedan listas abuela Para poder Pues enrollar y hacerlas enchiladas Aquí estoy trayéndome de todo un poco De lo que vamos a utilizar Y vea como queda esta salsa maravillosa Queda de un color verde profundo Riquísimo La voy a calentar Para servirla bien caliente Y que se pueda gratinar el queso Únicamente le decía Pruebe usted El toque de lo salado Vamos a probar nomás La sal abuela Mmm Nos faltó un tantito de sal Sí picó Ahí está lista La picosa Bien picosa abuela Mira abuela Ahora vamos a poner Las hojas de repollo Ya le decía Ya están cocinadas Ricas y deliciosas Vamos a hacer nuestras enchiladas Y ve nada más Qué maravilla Vamos a poner Tantito pollo Ahí vamos Que el pollo siempre cocínenlo Hay que cocinarlo Con bastante cebollita Ajo Salecita Para que no le quede Desabrido ¿Sí? Aquí hay dos versiones Hay quien le gusta Cortar puntas abuela Y hay quien le gusta Ponerlo así ¿Por qué cortar puntas? Porque Lógicamente En la mera orilla No hay pollo Entonces mire Usted puede ir cortando Las puntas Para que todas Vayan quedando bonitas Y las vamos acomodando Entonces Ahí se ve Más estético A mí en lo personal Si van a ser para mí Pues me es inclusive Abuela ¿Es qué? Pues me es Este Es indiferente O sea que Como la tabla del uno Como la tabla del uno ¿Le da igual? Me da igual abuela Mira Ahí vamos a enrollar Y vamos a cortar De nueva cuenta Puntas Y así usted va a hacer Cuantas enchiladas Quiera hacer Y le van a quedar Bien Deliciosas Y bien ricas La salsa Así caliéntela Muy bien Para que pueda gratinar Perfectamente bien Su queso Hasta ahí vamos abuela Vamos Muy bien Very good Qué ricas recetas ¿Verdad abuela? Que son bien fáciles Así con Con hojas de lechuga Con hojas de lechuga Con hojas A mí me gusta más Con hojas de repollo Porque el repollo Tiene mucho más sabor Que una hoja de lechuga Ahorita que hablas Ahorita que hablas de comida Te puedo contar una historia A ver abuela El otro día El abuelo y yo Fuimos de paseo A un mall En San Pedro ¿Y luego? Y toda la tarde Me llevó de la mano ¿De veras? Sí Mira Pero no creas Que porque me quiere ¿No? No es que me suelta Me meto a las tiendas Compre y compre Ándale Entonces te andaba Deteniendo abuela Exacto Mira Qué bueno Porque eres compradora Impulsiva Compulsiva Compulsiva Bueno mira abuela Qué bueno que el abuelo Te cuide Y te quiere mucho Ya que están los rollos De repollo Vamos a poner La salsita bien caliente Así Humeante Que está deliciosa Miren nada más Qué cosa ¿Y el semáforo? Semáforo verde abuela Ahí está Ahora sí es verde Sí Le vamos a poner Un quesito chihuahua Manchego Así Y luego le vamos a poner ¿Quieres crema? Sí Bueno Vamos a ponerle Un poquito de crema Vamos a poner La hojita de lechuga Abuela Que no falte Que quede rica La lechuga La lechuga Este es el baile de la ensalada Qué bonito es el baile de la ensalada Mira abuela Un plato de lujo Un plato gourmet Delicioso Fácil Pero lo más importante Familia Nutritivo Que eso es lo que buscamos Déjenme nomás darle una probadita muchachos A ver Porque Samuel ya me está sacando la lengua Aquí vamos Ándale Ahí voy Ahí voy Ahí voy Vamos Familia Checa el dato Quién está con nosotros Nuestro pedacito de cielo ¿Cómo estás abuela? Qué gusto saludarte Muy bien Jero Buenos días Buenos días ¿Y hoy cómo amaneciste abuela? ¿De buen humor o más o menos? Más o menos De buen humor Oye abuela Yo te quería preguntar ¿Por qué siempre nos dices Pórtate mal y cuídate bien? Eso me ha llamado siempre la atención Pórtate mal pero cuídate bien Pues porque como quieras nos portamos mal Eres tremenda abuela Hola Porque la abuela cuando salimos de su casa Siempre nos dice Pórtense mal y cuídense bien Entonces es que nos divertamos con la vida ¿Verdad abuela? Y tenemos que divertirnos Porque solo tenemos una vida Exactamente Solamente hay una vida Muchachos Y bueno El día de hoy abuela Vamos a compartirles Una infusión Que nos va a ayudar A bajar la presión arterial Y esto Pues es un agua de uso Como siempre la tomamos abuela Pero siempre hay que ponerle un propósito Chécate el dato Vamos a poner abuela Agua hirviendo Agua muy caliente En una taza Y luego lo único que vamos a poner Para que usted ahí en casa lo practique Unas pizcas de orégano Vamos a poner unas hojitas de menta Y vamos a poner un tantito de canela ¿Y sabe rico eso Jero? Sabe rico abuela Porque la canela nos da un sabor muy rico Lo vamos a infusionar No lo vamos a dejar hervir Por eso no lo tenemos en la estufa Ni nada ¿Qué es infusionar? El agua caliente Va a soltar justo Los nutrientes que tiene El orégano La canela Y la menta Después lo vamos a tomar abuela Y lógicamente nos va a ayudar A que la presión arterial Listo somos abuela Nada más tenemos la cara ¿Verdad? Exacto Abuela pues pórtate bien Si vas a ir al casino No vayas a gastar lo del recibo de la luz No Ok no Te portas bien O paga primero el recibo de la luz Y luego te vas a jugar No te quiero Dale Ya ves Ahí estoy Ya me vi Ay ya te viste abuela Con toda la actitud Oiga familia Pues vamos a continuar con más Abuela te queremos Te amamos con todo el corazón Recuerda portarte mal Y cuidarte bien Exacto así Te queremos abuela Igualmente Y familia usted prepara en casa Esta infusión que definitivamente Le Cariñito Bonita canción ¿Verdad abuela? Muy bonita bien movida Exactamente En cuestión de minutos Vamos a ver los ingredientes Para que usted los anote en casa Adelante muchachos Los ingredientes para los dulces de coco y nuez son Dos tazas de coco rallado Una taza de nuez en trozos Una lata de leche evaporada Una y media lata de leche condensada Cuatro yemas de huevo Una cucharada de extracto de vainilla Un cuarto de taza de leche Dos cucharadas de fécula de maíz Y para decorar y servir Hojas de menta Y cerezas Familia pues una receta bien deliciosa Cheque lo que vamos a hacer Voy a poner la leche evaporada abuela Vamos a poner las cuatro yemas de huevo Todo está en un recipiente frío ¿Verdad? La vainilla Voy a poner la fécula de maíz Aquí vamos Aquí va fécula de maíz Y voy a poner tantita leche Luego esto lo vamos a batir muy bien A que se integre abuela La fécula de maíz con las yemas y con todo lo demás Porque esto es lo que nos va a dar el espesor Bien rápido ahorita que lo vayamos a pasar a lo caliente Ya que se integró la fécula de maíz Voy a poner la leche condensada Mira abuela que rápido ¿Verdad? Muy rápido Ahí vamos Bien fácil Bien fácil y bien rico abuela Mira ahora integramos la leche condensada con todo lo demás Y al final final vamos a agregar el coco rallado Coco rallado que todo mundo conocemos Listo Ahora si estamos ya listos para pasar a lo caliente Cheque el dato Y aquí integramos todo en frío Vamos a pasar todo a lo caliente Y vamos a seguir meneando Familia Pues mientras esto está listo Déjeme le platico de mis recetarios Si familia Mis recetarios ya son cuatro Y usted los puede adquirir el día de hoy Con precios de promoción Están de locura Si las promociones están verdaderamente increíbles Le recomiendo que entre a nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Para que adquiera sus recetarios Mi más nuevo recetario El de 365 recetas Que es este El recetario para personas que viven con diabetes Que le va a encantar Porque trae panes, pasteles, tamales, pizzas También el de 311 recetas Que son las recetas de la abuela Y el recetario de navidad Le puedo mandar una fotografía autografiada También le puedo mandar un video O dedicarle y personalizarle Sus recetarios Lacasadejeronimo.com Será un honor y un gusto El que usted los tenga en casa Pues cheque el dato Después de unos minutitos Como mire espesa Con la yema de huevo La fécula de maíz Y esto se hace una mezcla Totalmente espesa Aquí quedaron listos Nuestros chiclosos de coco Vea como los vamos a hacer ahora Pues bien sencillo Traemos un plato Cerca de la sartén Le pone usted Tantí Es equilibrio y moderación Lo que debemos de tener Hacer estos dulces Que son verdaderamente exquisitos Las famosas cocadas Que tienen un sabor delicioso Y pues es rico Pero aparte bien sencillo Como usted lo vio Ya que los extendió Los deja enfriar Y como le van a quedar Ve acá Vámonos para acá abuela A ver Después de Con todos los guisos Te amamos Gracias por existir En nuestras vidas familia Nos vemos mañana Para seguirnos divirtiendo Con más recetas Con mucho amor Y sobre todo Anteponiendo el corazón Dios le bendice Y nosotros le amamos Adiós Las casas Oraciones Yo Yo Y Yo